8 con 4 minutos, buen día a los amigos que se unen a esta hora a nuestra señal aquí en Guayaquil. Estamos listos con la información y bueno, arrancamos comentándoles que la policía detuvo a un sujeto con dos armas de fuego de largo alcance. Esto sucedió en el Cantón Durán. El capturado sería integrante de una banda delictiva. La policía ejecutó el operativo denominado Dignidad en el sector del Cerro Las Cabras, en el Cantón Durán, donde allanó una vivienda en la que se encontraba este sujeto. Esta persona se la encontró al interior de una vivienda, igualmente en el mismo sitio se encontró las armas de fuego y las municiones. Esta persona tiene un antecedente penal por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Entre las armas decomisadas hay un fusil y una subametralladora, así como decenas de municiones. La una es arma automática, la otra es semi-automática. Entonces son armas que poseen estos delincuentes con las que pueden matar a muchas personas. En el sector opera una banda narco delictiva, de la cual sería parte el capturado. Puede ser uno de los integrantes de este grupo delictivo organizado. Ahí en ese lugar se encuentra un grupo delictivo que está liderado por este señor alias de Llorón. Entonces estamos trabajando permanentemente. Es por eso que la Policía Nacional tiene ya puestos sus unidades policiales de todos los ingresos. Es decir, en los 24 ingresos de Alcero de las Cabras. Las armas y municiones fueron ingresadas a la Policía Judicial para determinar si fueron usadas en algún crimen. Jorge Celitelerama, Noticias. 8 de la mañana con 6 minutos. La verdad es que cuando uno sigue generando información, o mejor dicho, se generan informaciones sobre estos sujetos que se han armas de fuego, se los captura. La justicia no sabe qué realmente ocurre, si es que hay cargos contra la persona X. En fin, uno dice, y el pueblo desarmado. Indefenso, como siempre lo decimos. Es el reclamo a nivel general. Y acá son dos armas del pueblo. Como decía ahí, el elemento de la policía automática. No son esos fierros que se encuentran en cualquier lado. No, son verdaderas armas de fuego. En fin, he tenido un sujeto con estas dos armas. Podrían pertenecer a una banda delíptica. Vamos a ver qué resultados tienen las investigaciones. Porque lo otro es, y aquí estamos hablando de este tema de la delincuencia, es que cuando los que roban en los buses, ¿quién los acusa? Si es que lo agarran también. De los, ¿cuántos pasajeros pueden ir en un bus normalmente? Unos 30, 40, mis queridos amigos, más o menos. De esos 40 usuarios de un bus, ¿quién lo va a acusar? Entonces, claro, lo agarran, no tiene acusación, 24 horas. Lo que pasa es que también la percepción del ciudadano es, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Totalmente, por eso digo. Primero, con todo el respeto, que este es el país de los trámites. La tramitología, todo eso, resulta un dolor de cabeza. Y después surge la pregunta, ¿para qué voy a recuperar mis cosas? ¿Va a haber algún tipo de sanción para la persona que lo hizo? No, mañana se está trepando el mismo a robarle de nuevo. Claro, sí, por supuesto, un amigo me contaba que una vez denunció a un tipo que le quiso robar. Y cuando fue a la fiscalía, por el tema de la flagrancia, se sentó y al lado estaba el tipo. Le daba miedo. Dice, no, ya déjelo nomás, mejor me voy. Con ese cromo al lado y mañana y si no te dan y no vas preso y no encuentras. Ahí le dejó botada, pues, la verdad. Bueno, sigamos porque si no aquí nos llevamos tiempo hablando. Y es que ahora también se puede de alguna u otra manera decir que se trata de desarticular bandas. Y en este caso fue una de Zacapintas en Guayaquil, ¿no? La policía allanó varios inmuebles en los distritos 9 de Octubre, Sur y Esteros para detener a los cinco integrantes de esta organización. Entre ellas, dos mujeres que son hermanas. Veo usted. Y en Poder de los Antisociales encontraron, mire usted, tres armas de fuego y municiones de diferentes calibres. Armas y más armas. Los miembros de esta banda fueron puestos a órdenes de la justicia. Operaban dentro de la urbe porteña, en las afueras de los centros comerciales, en las afueras de las entidades bancarias. Asimismo, amedrentando a sus víctimas con armas de fuego para despojarles de sus pertenencias y, pues, ejecutar sus actos ilícitos. Los hoy aprendidos trabajaban en conjunto, cada quien tenía su rol, pues, las ciudadanas eran las distractoras, pues, se presentaban como un objeto distractor, una persona distractora dentro de las personas a las cuales eran objetos de esta organización para perpetrar sus eventos delictivos. Es decir, el robo a personas. Veo usted, tres armas de fuego. Municiones de diferentes calibres. Dos mujeres que son hermanos. O sea, ahora, vea, la pinta. Pelo bien pintadito, peladito. Ay, señor. Uno cruza y le van cruzando el fiat. Ah. Mira esas municiones. Que son baratas. ¿Dónde las consiguen? No, y por cantidades, ¿no? Y de diferentes calibres, porque encontraron tres armas, pero las municiones son de diferentes calibres. Lo que significa es que tienen acceso a otro tipo de armas también. Es impresionante. Ocho con diez. Hay más. Bueno, la policía detuvo al presunto sacapinta que asaltó a un hombre días atrás en un centro comercial en La Alborada, en el norte de Guayaquil. Ahí está. El hecho, ahí está, mire. Quedó grabado en una cámara de seguridad. Esto es en esta... En La Alborada, en La Alborada, sí. Es impresionante, o sea, si volvemos a ver la imagen, el tipo que los asalta. Viene en la parte de atrás, ya lo tenía chequeado, realmente. Y se observa cómo el antisocial amenaza directamente a la persona que habría sacado el dinero de una entidad bancaria. Ahí van a ver ustedes las imparencias. Mire, a él, ni al otro se le cae. Él sabía que él tenía la plata. Dame el dinero, el otro le da, dámela del otro bolsillo. Ahí se la tira al suelo esa. Toma, llévate. Y bravo todavía por el delincuente. En fin, lo han agarrado. Y les voy a decir la plena, son dos venezolanos. A mí que no me vengan a decir que quienes son, que no. Son venezolanos, sí, señor. La información está. No me estoy inventando. Nada más les digo. Vamos a la pausa. El municipio de Guayaquil firmó un convenio con una fundación para atender a las mujeres y sus familias que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. El convenio fue firmado por la dirección de la mujer del municipio de Guayaquil y la fundación María Guare, el mismo que busca garantizar la restitución de los derechos vulnerados de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar en la ciudad. Por eso cada vez que a una mujer la excluyen, la golpean, la insultan, la dejan de lado, cada uno de esos hechos es un hecho de violencia. Cada uno de esos hechos te marca. Una bofetada te marca el alma y un insulto la piel. Parece contradictorio, pero es real. Eso es lo que nos pasa. Eso es lo que pasa a gran parte de las mujeres en este país y en el mundo en general. Con el acuerdo firmado, el año pasado fueron beneficiadas más de 500 mujeres. 552 mujeres asistidas y más de 1.200 beneficiarios, porque cuando asistes a una mujer, asistes a su familia. Son la muestra de lo que son capaces de hacer ustedes. ¿Y saben qué? Con pocos recursos. Porque lo que tienen son pocos recursos realmente, para el trabajo que ustedes están haciendo. Este nuevo convenio tendrá una duración de 12 meses y una inversión de 72.600 dólares. Con esto se busca mejorar la calidad de vida de las mujeres y niñas de Guayaquil a través del fortalecimiento de capacidades. Los derechos de las mujeres están teñidos de rojo, desde siempre. Porque terminan muchas veces en un charco de sangre o de lágrimas. Es igual. Jorge Celia, Telegrama Noticias. 8 con 17 minutos. Bien, por el municipio de Guayaquil, con este convenio para atender a las mujeres y sus familias que han sido víctimas de violencia intrafamilia. La familia. La familia. ¡Gracias!